Música 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 Te puedo definir, te odio el amor, a mi boca y desilusión Todo está en tu mente, todo está en tu mente, todo está en tu mente Todo está en tu mente, todo está en tu mente, todo está en tu mente El Cristo mal acá, en tu mente Yo te abandono la loc bench me la esperan Teego toda en tu mente, todo está en tu mente, todo está en tu mente Me's toque a mi mente, te odio a mi Yo creo que yo soy tu amor mai factor de tu mente Siempre te lo que me parece con las apanías Me toque a mi, me toque a mi, me toque a mi Te lo que fifty nom� Un, dos, tres, fuego Un, dos, tres, fuego Un, dos, tres, fuego Un, dos, tres, fuego Un, dos, tres, fuego